¿Qué? ¡Pfff! ¡Ahí está! 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 ¡Pero qué dice! ¡No hay pocos en esta agua! ¡Es agua dulce! ¡Para qué coño! ¡No, no, no! ¡Para qué coño! ¡Que entramos mejor! ¡Ahora! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Para que un pez! ¿Sabes qué? Podría haber sido un crocodile ¿En serio? ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! A ver, que mientras acabemos con otra vía yendo de espaldas ¡Gira! ¡Mierda! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Por qué a la derecha! ¡Oh, paja! ¡Oh, paja! ¡Donde mejor vea! ¡El otro! ¡El otro lado! ¡Que gira! ¡Gira! Gira, 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 gira. Guay, no mames. Ahora, venga, dale. Vale. Te he puesto mucho esto demasiado, creo yo. Cada uno vaya por un lado, pero en el caso. Vale, que hay que girar. Gira, gira, gira. Mira, coño, mira. No puedo más, coño. Ay. ¿Qué tal es? Dentro de la justa, la justa. Tira esta caro mismo. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Eso te mando un puto no, 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 no! Toma la justa caro mismo. Toma la justa caro. Toma la justa caro. Toma la justa caro. Bueno, eso de tirarse fuera... muy realista otra loco, 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 estoy mirando de cojones chat for the rock sale, vale, vale tarde, un poco tarde hace un poquito ahí, venga irame vamos, enderezame ahí va para el otro lado otro no, esto no va más, esto ya ya, el señor no es corriente ok, esta es la más, ¿para que se vende? no, loco, loco loco, 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 loco vengan ahí, no, 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 no ¿vale, bueno, qué querido, loco, 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 loco ahí uy, 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 uy No habéis hablado demasiado rápido Leo, mirad adentro. ¿Puedes escuchar eso? Mucho. Ya me pregunté si me hubieras poniéndose ahí. Otro, 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 otro. Mierda. Joder, loco. Coordinación. Coordenación. Esto que no entiendes de ese parámetro. Mira, habías recuperado toda la vida. Hay uno. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Es que no me pones? ¡No, no, no! ¡Ah! 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 El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. ¡Waterwall! ¡Waterwall! ¡Ah! Toma, toma y toma, amigo. ¿Era, cascada? Ehh... ¡Eh! De otro, el otro, coño. We're not done yet! What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? Okay, let's go! Oh fuck! Vincent! Vincent! I'm coming! Get your hand! I take it! I take it! Come on! Come on! Come on! There's another one! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! Come on! Let's go! I'm coming! You're okay? I'm okay! Let's get out of here! You're still alive! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I know what you're thinking! But going after Harvey won't be easy! I know! But I'm going after him! With or without you! You wanna end up dead? I want him gone! He's a cold-blooded killer! The world's gonna be a better place without him! Oh! It's a cold-blooded killer! Oh! Yes, yes, yes! You never told me, Leo! What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score! Bang job? Nah! You never heard of a black orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck! So what happened? Everything was going our way! We even had a buyer! But that greedy fuck had other plans! The diamond! What's so? What's your fault? This is a cinematic thing, right? What do you? Well! Can you hear this? What? What is this? What? 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 Es todo ahí. Cuidado. Parece que es correcto. Claro que es, siempre puedes confiar en mí. No, no confiaré en nadie, mi amigo. Aquí vas. ¿Qué piensas? Es más más que yo pensaba. Es más. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over. Now. This is nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Well, trust me. He's the one who's going to be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. Where can we find this Ray guy? Don't worry. It's going to be easy to find. But I need to make sure my family say first. Of course. Let's go. Yeah, you know what? What a surprise is going to be. Who? Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? Ai, ja m'ho cagao. What's wrong? What the best is. Hey, my god. Oh, shit. Oh, shit. Alex! Oh, fuck it. Watch it. Ay, yo, yo. Personal. Yeah, sure. ¿Cómo te y tu esposa se logran estar juntos en esta línea de trabajo? Siempre hemos estado juntos. Sabes, ella me conoce mejor que yo mismo. Yo estaba... ...12. Cuando me conocí en la orfana. Orfana? Podrías decir que mis padres no hicieron su trabajo. Me siento de escuchar eso. No, no. No, no. No me recuerdo. Además, yo estaba suerte de tener Linda. Ella era una locura. Sabes, nos llevamos a correr juntos. Selecer de los águacos, las cigarras, la mierda. Siempre ha sido nosotros contra el mundo. Siempre está. No importa lo que sea. Eso es como es. No importa lo que sea. Es genial. ¿No sabes dónde vivieron? Tienen que moverme mientras estaba dentro Entiendo Vamos a mirar Estoy seguro que encontrarlos ¡Vamos! 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 Voy para aquí abajo? ¿Te vas por otro lado? Ok Señora, ¿usted me cuenta algo o...? No, muy bien. A ver, ¿por qué? No digo que es mi negocio, pero ¿cuánto has estado acostumbrado? Estás correcta. No es nada de tu negocio. Esa cosa te va a matar. Hey, si quería una oración, voy a la iglesia. ¿Por qué no puedes ir para allá? Sí, creo que sí. Espero que vengas. Mientras voy a... Mejor me voy con audio. Voy a intentar hablar con esta mujer, que parece de confianza. ¿Qué? 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 No, y ¿qué? ¿Qué? No. No, no está bien. No. ¿También haido el golpe de...? A ver, un segundo, creo que puede hablar con esta. Ahí está. Voy a pensar. A ver, vamos a ver con esta. Qué bonito. ¿De nada? Yeah, Vincent. Yeah, yeah. What? Nothing. ¿Y otro? Tú? Has empezado el otro. Ya somos curiosos. Perfecto, ya. ¿Qué otro? No, el otro columpio este. Si está más sólido eso. A ver si le barbecue. ¿Qué hago yo? Ya verás tú. A ver, es una terpilla. La mujer recomienda su comida. Se nota que somos muy distintos. A ver. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Estamos ya para ver como se ve? No. 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 ¿Qué tal? Mejor no. ¿Entras tú? ¿Dónde fue? ¿Dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te lo ponen de aquí? A ver, no creo que te nos desmaneficien por temidos, ¿no? A ver, entra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dos? ¿Verdimos? ¿Se puede decir yo? Sí, mejor dicho, que tú se dices así de forma más razonable. ¿Este sí, o lo que volvió a no ser, no? Sí. ¿Señora? ¡Ay, no puedo! Tienes que decir solo tú. ¿Yo? Ah, claro, es verdad. Fue yo quien lo ha visto. Dime, tío. Está disfrutándolo, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Señora! ¡Sí! ¡Vamos conmigo! Puedo tener una idea de dónde está tu esposa. ¿Ves ese tráiler ahí? Sí. ¡Todo tuyo! ¡Ah, él va a conseguirlo ahora! ¡Uy, uy, uy, uy! No, no me lo pierdo, loco. ¡Uy! Nada de cuernos. ¡Epa! ¡Dame insalo! Bueno, a mí no, a mí se han pusado... ...hacetras. Nada de cuernos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, cómo suena, eh! ¡Sí! ¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Martha! ¡Nos nadie te ha robado a Martha! Bueno, ahí va. ¡Vamos! ¡Un trabajo bien hecho! Bueno, vamos. A ver, ¿qué por acá? A ver, no, 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 no. He colgado acá. Ok. Voy a hablar con este. ¡No! Feats me. Just doing my job. Hey, I'm looking for someone. That's not my problem. A woman and a boy this tall. Have you seen them? So, still not my problem. Now, why don't you leave me alone? How about a drink then? Would that refresh your mind? Now we're talking. Booze always refreshes my mind. Deal. You tell me all you know, and I'll get you some booze. Oh, no, 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 no. You get me what I want, then I tell you what I know. You got that? Come on, man. Hell no. I know you're kind. It's the hell with this. Well, it's done. ¿Loco? Let's start with the simulator. This is the... Oh, no, 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 no. It's done. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, güey? No ves mi cámara, ¿verdad? En este mismo cámara, sí. No parece nada raro, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tu cámara? Y la tuya, también. Sí, no sé cómo está golpeando, la verdad. ¿O dónde está golpeando? Igual que ese, en... No tiene el perno metida. Es verdad, creo que podía hablar con este. Sí, hombre, con él. ¡No es mierda! Tengo que conseguir una birra a ese tío. ¿Qué pasa? Ahí está el crío, loco. No falta de no hacer nada. ¿Qué pasa? Creo que veo a tu hijo ahí. ¡Vamos a verlo! Sí, puedo verlo. Pero me preguntaba si has visto una 30-a gente con un niño tan alto. Sí. Ella es hielo, ¿verdad? ¡Está bueno! ¡Ela es mi esposa! ¡Oh, hombre! Oye, las tres vidas ahí... ¡Ey! ¿Habéis hablado con ella? ¡Tengo intentado, pero ella está jugando muy difícil de tenerlo. ¿Tengo que arreglarme a ti que usted está a hablar de mi esposa? ¡H specific! ¡Hista en el maldito meeting! ¡Cállate! ¡Dice aquí! ¡Dice! ¡Dice aquí! ¡Dice aquí! ¡Dice! Un paciente. El tío se que quería la birra, se queda así. ¡Ya voy, coño! ¡Ya voy! ¿Qué hay? Ah, muy loco, me estoy cansando. Pero suelta, leña, suelta. Hey, Linda. Over here. Leo, hey. Oh. Cops. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kinda busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen. If he tries to make contact with you, you let us know. Yeah. Sure. Goodbye. Parkour, wait. Parkour. Parkour. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah, yeah. I'm fine. Good. Hey, Alex! Look who's here! Alex! Hey, buddy. Nope. Right. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. He found out? Yeah. He saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? Yeah, this is, uh, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Okay. 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 See, for the second. Here is to look at this little. Yes. I see. See. Okay. I don't even know if I'm recording it. Okay. Here first. Okay. I'm going to get your girlfriend here. And you are going to get a language here. Hey, 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 hey! Oye, un respeto, por dios. ¿Eh, loco? Sí, es lo que iba a decirte ahora, que se puede jugar a girar dos. Ah, vale, uno por uno, para escaso. Bueno. ¿Te pongo en medio o qué? Ah, puedo hacer zoom. Uy, un buen. Bueno, eso funciona. ¿Qué pasa? Ah, coño, que se llame la joder. Vale. Prueba tú. No sé. Prueba tú. Prueba tú. Uy, qué mal. Ah, que tú puedes. Fue de tu cámara nueva, pero se movió la cámara, por dios. Sí, soy el mejor. Venga, loco. Ok, empate. Empate, no está mal. A ver, ¿qué hay por aquí? Un carrito. ¿Cuál es yo? Ups. ¿Tú, qué mal. Joder. Vale. Vale. Ah, yo no pego. Vamos a ver. Más. Más. Perfeza infinita, ¿no? Perfeza infinita. ¿Por qué no te inventan eso? Ah, guay. Los científicos quieren averiguar si hay vida en otros planetas y todavía no han inventado una cervecincita. Pómodo. ¿Esto qué más te importa ahora? Voy a cepiarme a tu mujer. ¿Y se te ocurra, güey? ¿Qué está esto? ¿Esto no? ¿Esto no? Cuidado con lo que hace, eh? Cuidadito con lo que hace, que te vigilo. Voy a la pared. Toma, toma el tremendo fiel rote que tengo. Tengo que estar viendo dibujos de un niño que no sabe dibujar mientras tú estás ayudando a mi mujer con la moto. ¡Oh! Ahí está el mecánico. Oye. Vigilo, eh. Ahí. Ahí voy a ser por la moto. Uuuh, como se le pone la moto. Mira tu cabera. Mira el personaje. Mira cómo se le va a perventar al loco. Se le está poniendo la moto, loko. a ver niño no me acuerdo ni como te llamas que te pasa aprieta me loco pilla al niño stop right here what what the fuck stop right here miro 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 estoy por ahí la ventana hey puta vida ven aquí que aprieta un poquito esto que lo tengo bastante fiorote ahora ya con los espasmos me cago en dios de una y me voy a ir arriba yo no veo nada a mi si se lo da el contenedor si se lo da el contenedor se habrá bugueado yo no puedo tomar cerveza en serio no como que no yo si me siento aquí cerveza y cerrarlo no que es malo que maravillosa toma adentro toma adentro toma adentro cargos pequeños y rápidos exacto mira así voy a mover el coño de tu mujer mira hola lo que he dicho toma adentro mira a la mierda ahí te quedas ya que voy family friendly decían family friendly ah la fue la del otro ok que echo yo mal ahora de coño de que estoy viendo ok ahí estoy what no no por aquí no no me acuerdo por aquí yo no voy vas tú me quedo con tu mujer y es eh a ver a ver niño vuelve aquí por dios voy a dedicarme una tardada a ver niño niño bullseye que es poco de la que arriba come on buddy come on just let me up Alex hey hey what hey look your sign is broken why don't you come down and help me fix it why don't you come down and help me fix it no alright all right don't worry I'll fix it for you don't worry I'll fix it for you can't wait oh let's see Creo que voy a necesitar una caja. ¡Soy el maestro! ¡Qué cabrón! ¡Ya ganado! ¡Ahí va! Ya tengo que arreglar esta mierda de cartel. Casa de Alex. ¿Eso puede traerlo a tu casa? Aquí al... al este. ¡Oh, este signo es hermoso! ¡Alex, debes venir y verlo! Vaya... Esioso. Te amo, hermano. Te amo mucho mucho. Quieres jugar alguna batalla? Bien, pero tú sabes que eres mejor que tú en batalla ¿verdad? No, no. Tengo que hacer. Venga loco, he hecho una canasta ¿Están listos? ¡Vamos! Pasar, tirar... No sé... A mi no me han dicho... Ahora, pasar, tirar ¡Papá! Vaya 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 Me gusta como se queda así Me la llevo Me la llevo Me la llevo Se la paso y... Vaya Vaya ¡Papá! 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 ¡Qué culito! Me la llevo Me la llevo ¿De verdad? Quédate con mi hijo Quédate con mi mujer ¡Papá! ¡Papá! ¡Capá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Bueno, qué doy! Hasta ahora no me había dado, no creeré que tenía ni pasada en la nariz Tío, ¿has pasado tu caína por ahí? No lo sé A ver, mija Iris, va, iris ¡Ay, la fan ropa! ¡Hostia, guaje! ¡Bueno! A ver, vamos para aquí, vamos para acá Y... Venga, ahí sigue, nosotros a divertirnos ¡El rey! Sí, él trabaja en ese nuevo sitio de construcción en la ciudad Ok, bien ¡Vamos! 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 ¿Va a conseguir un farol aquí con este tío? Podría. Venga, un farol ahora. Vamos a probar el farol a ver si funciona. Ya está, no sé si no es... ¿Cuántos de estos chicos en el set? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? No, solo me mantengo sincero. ¿Me mantengo sincero sobre qué? ¿Tienes un chico muy bonito? ¡Ey! ¡Hala! 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 ¡Nada! 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 ¿Para dónde es? ¡Oh! ¡Qué plástico! ¡Ahí pues! ¡Qué crisis! A ver. Voy a posar con este. ¡Hostia! ¡Verdad! Cheducando. ¡Verdad! 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 ¡Avá! ¡Verdad! ¡Ey! ¡Verdad! 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 ¿Qué es el señor? ¡Eres el boss! ¿Tú sabes dónde está? ¡¿Qué?! ¡Mamá a la izquierda! ¿Qué pasa con tu? ¡Mamá a la izquierda! ¡Mamá a la izquierda! ¡Mamá a la izquierda antes de que se descanse. ¡Sé un recién recién器 Başak сотрудos. ¡Mamá a la izquierda, cunun a la izquierda! ¡A tu debería sacar y del descancer con ch pista, no al de Colles. ¡Laz de Colles?! ¡ 넌, habrá cuerda y del descancer, de Strong. ¡Franca! ¡Tomáei! ¡센horita, pero seguro que está demasiado listado! ¿asdar гор greater? ¡Entonces tardes,hill ejemplo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What are you? Some kind of stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. That's the guy. Yeah, I see you. I'm sure you're a fucking... I'm sure you're a fucking... I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But sir... Oh shit. He's trying to get away. Take the stairs. Yeah. I'll go this way. You're a fucking idiot. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. ¡Suscríbete! ¿Vamos allá? ¿Vamos? Quedé arriba Quedé arriba ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Dónde está él? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No necesitas usarlo ahora, ¿vale? ¿Por qué no? Vamos a enfocarnos en encontrarlo primero ¿Qué tal? ¡Vamos! Ah, vale, aquí es donde estaba ayudado Aquí encima Final ¡Vamos! ¡Oye, sí que corrimos, eh! ¿Por? ¿Nos pateamos toda la construcción? Voy ¡Altura! ¡Altura! ¡Altura me da ventaja! ¡Hostia! No, no, aquí sí que hay altura ¡Ay, Virgen Santa! Esto no era ni como la cárcel era esto No, que va ¡Vamos! 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 ¿Es esta gol bloque aquí? ¡No, cabrón! ¡Es esta capullo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Loco! ¡No! ¿Lo ves? ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Está aquí! ¡Oh, oh! ¡Es ocupado! ¡Ay, hombre! ¡Ah! ¡Pues habló tú también! ¡Siempre! ¡No aprendí, ¿verdad? ¡Hey! ¡Wow! ¡¿Qué te has hecho?! 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 ¡¿Aquí?! ¡¿Aquí?! ¡¿No puede haber llegado demasiado! ¡¿No puede haber llegado demasiado! Esa es referencia, loco ¿Eh? ¿Nos más? ¿Es estos? ¿Qué sí? Gente de cultura ¿Has hecho unos ojos? Hay que tener unos ojos para ponerse ahí Ah, que también, es cierto A ver, están balanceados los ojos, no se queda al lado Bueno... ¡No! Te digo, con la caídica... ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, voy a irlo! ¡¿Aquí?! ¡En el mismo sitio! ¡Vamos a hacer cosas! Qué... ¡Vamos a ver este! ¡Hay otro contenedor aquí! ¡Vamos a verlo! ¿Pues sí! ¡Vamos a estar aquí, no? ¡Hola! ¡Hey! ¡Está aquí! ¡Está la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, loco! ¡Ah, que tengo que volver, coño! ¡Yo creo que estaba mirando para el Smithdown! ¡Ahí tengo que ir! ¡Eh! ¡Ahí tenia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Bajo! Espérate, espérate! ¡No, no! ¡No! ¡Que no estuve atento! ¡Leo, me ayúdame! ¡Estoy vinculado, Vincent! ¡Leo, Leo! ¡Toma! 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 ¡Uff! ¡No se me ha esperado! ¡Hostia! ¡Veo! ¡No pongo vete! ¡Veo! 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 Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Ole! Este cambio era así ¡Ajo! Luego, ¿Cérele? ¿Qué? ¿Cuál está? Vale, vale, tengo una idea ¡Ahí tengo... What?! ¿Qué? Espera, yo creo que si puedo andar aquí. No. Sí, 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 sí. ¿Puedo píame? Let me go. Ah, shit. Where do you think you go? Get your hands off me. Ok, tenemos. ¿Qué está? Uh. ¿Cómo me ha ido? ¿Qué? 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 Así, ¿verdad? ¿Vale a decirme dónde está Harvey? Me no me hagan nada. Me no te digo nada. Me no me, ¿verdad? Ok. Oh, mira esto. Un arma. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Sabes lo que? Nos ponemos aquí. Voy a empezar yo, voy a empezar yo. Listo, nada. A ver, voy a empezar yo, eh. Loco, te toca. Uy, uff. Cartera, 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 loco, palanca. A la quilla, a la quilla. A ver, vamos a ver, cartera. Cartera, se tira abajo. Uff. A ver. Dale, dale. Me toca. Veamos. ¿Qué has escogido? A la quilla. A la quilla. A la quilla. Stop it, you're gonna break my arm. You better start talking, then. Ah, ah, my arm, man. Next time, I will break it. Uy. A la quilla. A la quilla. Qué pistola. Mira, que pide. Hmm. He muerto, he muerto mucho ruido. Es que... Eh, es que además son balas. O sea, te van a dejar de vida, sí o sí. Aaaaach. No, gravos. Guos, me he quedado con el soplete. Me voy a caer la cartera. A ver, a ver, a ver. Espérame un momento, espérame un momento, espérame un momento. Me ha cago yo con la cartera. Prueba tú con el que da chispazos, que lo dejé yo aquí ¿El chispazos? ¿En qué no? Sí También te las palangas, ¿verdad? ¡Nos vemos! ¡Ah! La palangas quedó... ¡No! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Para que! ¡Ah! 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 ¿Y la pistola? ¿Y por dar la pistola? ¿Qué tienes para qué? ¿Qué tienes para qué? ¿Tienes que me gusta la mujer? Ahí está ¿Qué tienes para qué? ¿Qué tienes para qué? ¿Qué tienes para qué? Sí, sí ¿Qué tienes para qué? 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 ¿Qué tienes para qué?